Tema que nos vamos a meter más a fondo porque se nombró varias veces en la nota de hoy lo último, esto de que fuman la cocaína, que por supuesto no es nuevo pero que no tenemos considerado en el radar como un problema tan fuerte en Mendoza según estos testimonios sí lo sería, así que prometemos ir por ahí 21 a 40 minutos en todo el país, 3 grados en este momento y nosotros damos paso a la columna de Ricardo Montacuto Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo vas? La verdad que después del informe este... ¿Puede hablar de cualquier cosa? Sí, cuesta hablar de cualquier cosa, exactamente Un aporte, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido No está claro cuánta gente hay en situación de calle Es un número muy dinámico, algunos te dicen 200, otros te dicen 400, otros te dicen 300 Ahora decían 80, pero para mí más mucho El último sensor una risa, creo que lo dijimos acá, 12, 13, hicimos una columna acá Hay gente que tiene donde dormir, pero vive con estrategia de calle Es decir, salir a buscar la comida, algo que hacer, una changa, una frazada, como te decía la señora O el Paco, o lo que sea La verdad que es dramático Y el que tiene casa y va a comer ahí, como mostraba Julio recién Tengo un lugar, tengo techo, pero no tengo que comer O el que va a estar en situación de calle Porque sabe que ya dentro de un mes, dos meses no puede seguir pagando el alquiler Y va a estar en situación de calle Después hay que profundizar con el gobierno, porque hay cosas que hacen así de emergencia A veces pasa esto y te dan un subsidio y te alquilan un lugar O te dan para alquilar, sobre todo cuando hay familias y niños Cuando es con niños, te alquilan un lugar Hay una prioridad En algunas municipalidades hacen algo Te quedan sin nada y te dan para un alquiler Esto no lo sabía Sí, sí, lo contamos acá cuando hicimos una columna por el tema situación de calle Creo que a raíz de la enorme fila en los horneritos O no me acuerdo Sí, los números, exactamente, de la pobreza también Bueno, me diría ahora, te digo La verdad que no da para hablar de mucho Pero vamos a hablar del tema, otro de los temas del momento Que es la lucha anti granizo Acaba de terminar una reunión en el sur, en Alvear, en la municipalidad de Alvear Se reunieron los intendentes Jani Molero, Alejandro Molero de Alvear, Omar Félix Y fue Sergio Morales, dijo que es el secretario de Agricultura de la provincia La verdad que es muy difícil discutir el tema anti granizo Porque hay bibliotecas a favor, bibliotecas en contra Y números a favor y números en contra Vamos a pelotear un poquito entre ustedes Racionamiento puro ¿Cómo harías para saber si en 30 años la lucha anti granizo fue efectiva? ¿Dónde buscás? ¿Qué contás? Miraría La ciencia ¿Cuántos se rompieron, cuántos se destruyeron las hectáreas de frutales, de vid, de hortalizas, etcétera? Antes, 5 años antes, ponerle ¿Y cuántos se dañaron por granizo en los 30 accidentes? Bien, eso es una parte, pero no alcanza Contar las hectáreas cuando no había aviones Antes del 98 Y con los aviones después Con los 3 métodos que hubo Porque estuvo Weather Modification Después vino Cobos, compró los aviones, contingencias climáticas Y después en 2018 Cornejo creó AEMSA Ahí están las bengalas Y los aviones No, no alcanza No alcanza por qué Porque si hubo helada, por ejemplo, en esa misma temporada Ese tipo perdió todo Pero cuando cae la piedra, no lo denuncia de nuevo Entonces a esas hectáreas le tenés que restar lo que hubo de heladas Le tenés que restar lo que hubo de tela Y más o menos llegar a un número ¿Qué dicen en el gobierno? En el gobierno dicen, mira, analizamos 30 años Y siempre es casi constante la cantidad de hectáreas que se pierden Por la piedra, con o sin aviones Con o sin aviones ¿20 y pico mil? No, depende cada año No, son alrededor de 32 mil Tenés años de 25 mil Y tenés años de hasta casi 40 mil Igualmente se pierde, claro Pero él más o menos está alrededor de 30 mil 30 y pico mil Vi un año de 37 mil También hay que considerar lo siguiente Hubo años donde no anduvo Sí Hubo, 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 una vez hubo nueve meses Que no hubo lucha antigranizo Porque no estaban los aviones, no funcionaba Hubo temporadas que empezaron con 12 aviones Después estaban los cuatro Es decir, hay, bueno Y después, ¿qué te dicen los técnicos de AEMSA? Que hicieron un informe Yo vi la primera revisión Las otras dos no las han mostrado No las han circulado Pero lo que ellos dicen es que en un periodo de 30 años La lucha con aviones bajó a la mitad El porcentaje de hectáreas Afectadas De un 13% en el año 94 A un 6 y pico por ciento ahora Bueno, en el gobierno dicen que no es así Y la verdad que es muy difícil Porque no es suficiente el tiempo A ver, el clima es algo vivo Sí, exacto El clima es algo vivo Y no es una ciencia exacta ¿Entendés? Entonces te dicen Los ganaderos te dicen No, nos provocan sequía Van y le muestran los datos de la lluvia Le dicen, no, mirá, no es así Llueve menos por el cambio climático No, mentira Llueve menos por los aviones Es muy... Claro, muchos dicen eso Es muy Boca River discutir esto Esa puede ser que sea un poquito más terraplanista Lo de generan sequía Porque... No, yo no quiero ofender a nadie La verdad que no quiero... Sí, pero... No quiero ofender a nadie Qué sé yo Los tipos también tendrán sus razones Ven los aviones ahí Que se peleen ellos Ok Pero hay productores que sí, que lo dicen ¿Cómo reemplazar esta lucha? Y de paso el gobierno quiere ahorrarse Buena parte de los 17 mil millones de pesos Que iban a gastar este año Dice, hagamos como tienen en el Alto Valle de Río Negro En el sistema pasivo Lo que se puede hacer desde la tierra Seguro y malla La malla, sobre todo Vos fijate la paradoja, ¿no? La mayoría de los productores chicos De menos de 5 hectáreas Que son más de la mitad de los productores de Mendoza Tienen parrales, ¿no? Claro Bueno, la tela en el parral es más cara Hasta 14 mil dólares la hectárea Ese tipo, cuando lo agarra la helada Lo agarra el granizo Y lo voltea Lo expulsa del campo Porque no va a ir a comprar 50 mil dólares O 60 mil dólares En malla antigranizo Para sus 5 hectáreas Ese tipo está afuera Entonces, ¿qué dice el gobierno? Cuidemos a ese Para que no se vaya del campo Y subsidiémosle Tasa Para que pueda tomar crédito Y subsidiémosle El seguro Este es un dato que todavía nadie dijo La póliza Del nuevo seguro antigranizo Va a costar casi 130 mil pesos Si no, un poquito más La hectárea Y te van a devolver En caso de destrucción Total, un palo y medio por hectárea Claro Esos son los números Que se están manejando Ahora ¿Qué dicen los intendentes? Están como locos Porque la mayoría de los productores No es que No pueden ir a pedir un crédito Tocan el cajero automático Aparece un cartel rojo Y lo banean directamente Claro Dicen, usted no tiene un sope Usted no tiene un peso Usted no es sujeto de crédito Usted le debe al ATM O peor ¿Y qué haces ahí? Hay algunos que no están Ni siquiera empadronados En el registro único tributario Te jodés Y sí Pero también quedan desprotegidos Ideas Que están dando vueltas De las muchas ideas que hay Los intendentes del sur Llevan un poquito la delantera Para tratar de tomar parte De la lucha antigranizo Y quedarse con dos de los aviones Y operarlos ellos Y qué sé yo Omar Félix no quiere saber nada Con poner un peso en esto Que la ponga el gobierno provincial Y Jani Molero Hace una cuenta Tipo almacén No, mira Le restamos de acá Esto Gastamos esto menos Este Nos van a dar pilotos de Aerotec Porque necesitan volar Para juntar horas de vuelo Entonces eso nos va a salir casi gratis Bueno, están ahí Se reunieron Y Moralejo quedó En pasarles bien, bien, bien finito Los costos de un sistema Low cost reducido para San Rafael Esa es una de las ideas O sea, aerolínea low cost Sí, aerolínea low cost Otra idea Que los municipios sean los garantes De los créditos para la malla antigranizo Exactamente Esa es otra de las ideas Que está dando vuelta Porque los productores Que además están divididos Vos tenés productores A favor de la medida del gobierno Productores en contra Exacto Y organizaciones de productores también Y organizaciones de productores a favor Y otras en contra Los productores del este Que suelen ser bastante afectados por esto Se reúnen este miércoles Pero ¿con quién se reúnen? Con los pilotos ¿Y los pilotos qué le van a decir? Muchachos Se les van a perder todo ¿Viste? Los van a asustar con el fantasma Bueno Otras ideas que están dando vueltas Esta es buenísima Porque hay mucha gente común Como nosotros Cualquiera que no tiene nada que ver con el campo Que defiende la lucha antigranizo Porque dice No porque Si hay producción Trabajamos todos No porque si hay lucha antigranizo No se nos rompe el auto Paga un seguro Claro Entonces Alguien dijo Che y un impuesto ¿Por qué no metemos En la boleta de irrigación ¿Otro más? No te quejes ¿Vos querés lucha antigranizo? ¿Sí o no? Yo quiero lo que le venga a venir a los productores Bueno Están en desacuerdo Así que es un producto No hay algunos que están en desacuerdo ¿Qué? ¿Las más impuestos? Vamos a seguir sumando Es una macroeconomía sana Y buen precio para sus productos Eso le viene a los productores Por supuesto Bueno La idea Ojo Que alguien va a aparecer con la idea Un impuesto que paguemos todos En la boleta En la tasa municipal En la boleta de la luz No es tanta plata Que vos decís un impuesto ¿Cuánto más? ¿17 mil millones de pesos? Sí ¿Cuánto es para el presupuesto de Mendoza en un año? Que es de un billón de pesos Es el 1% prácticamente Un poquito menos del 0-1 0-1 Claro, 0-1 0-1 Por eso digo 0-1 0-1 Fue casi 1 billón 800 mil Claro El presupuesto así que es 0-1% Bueno Hay más ideas Porque todas las ideas Esta es buenísima Esta es genial Hablemos con Petri Esta es una idea de las últimas horas ¿Y qué va a ser Petri? Que vengan con la fuerza aérea Que vengan con los aviones Vestidos así de Top Gun ¿Pero sirven para el domingo? No, bueno Tendrán que usar estos aviones Ah, bien Bueno Nada Esto es un lío Hay muchas reuniones Y bueno Vamos a ver qué pasa Ahora el 15 de julio Arrancan los primeros créditos Con el Banco Nación Ponen 20 mil millones de pesos En créditos para tela antigranizo Que no todo el mundo la quiere Todo el mundo le sirve En 5 años Aparte es todo un tema Que poner la tela antigranizo La malla antigranizo Exactamente No es una cosa que va de un día al otro Y ya le ponen la malla No, no, no Eso no es una cosa rápida Va a llevar mucho tiempo Pero bueno Yo creo que el mejor sistema El que funciona es el seguro Perdiste todo Tomá Acá está Plantá de nuevo Yo quiero que muestren Y rezar Poné la cruz de sal Que no te caiga la piedra de nuevo Y rezar Que muestren los Hay celdas que son típicas Viste En la zona de este Hay todo un cordón granicero Hay todo un cordón Que ya está comprobado Lo hemos estado hablando Con gente con celdas Y demás Que siempre lamentablemente Son las más afectadas Yo quiero ver las estadísticas Porque todos putean Pero nadie trae los datos Bien, bien, bien No, pero hay Hay estadísticas La mejor estadística Es la denuncia Que hace el productor De lo que perdió Esa es la estadística real No sé si Pero sí Porque si no denuncia Después no tiene beneficio Vos denunciás Inmediatamente no pagás irrigación Hay que cerrar Porque nos están denunciando nosotros La productora está denunciando Pero hay organizaciones que dicen No es el dato más fiable La denuncia del seguro Tiene razón Sí Gracias Ricardo Gracias Ricardo Lo seguimos igual 21 a 52 Hacemos una nueva pausa Ya venimos Estás en el 7